estoy pensando en cómo puedo ganar no conozco muchas formaciones o por lo menos no quiero repetir las formaciones que ya hice para variar un poco pero si tuviera que repetir que haría inmortales será aunque acá veo que más de uno va a ir inmortal lo que me dejen por ejemplo esta cosa aunque igual esta cosa mejor es una ruby era una ruby que había visto una una cúca cura qué versión más de uno y tiene un caura alguien tiene caura pero lo puedo hundir yendo yo más rápido qué vendido no me acuerdo que he vendido pero puede ser interesante lo que estoy pensando como tengo a ver no estoy hablando porque estoy pensando a ver a ver voy a tomar esto pero voy a poner a ella ok lo que estoy pensando es esto voy a ir a lo loco a tener cuatro interés porque tengo a un ragnar o sea por la razón que no pierdo o sea que tengo que perder una ronda es porque no quiero perder mucha vida al principio juego para sacar muchos intereses pero como tengo a ragnar si pierde una ronda o dos en el primer en los primeros juegos no importa mucho porque tengo un ragnar me va a regenerar casi todo lo que vaya a perder así que puedo sin miedo perder aquí o sea perder sin más 17 es porque viendo esto vendo esto y tengo que vender esto también pues lo vendo sin asco no tenemos pena a ver el lancero y ya mal mal bien no está bien siempre me quedaba con un héroe al final y con ese héroe sacaba lo que me den los cristales aunque voy a sacar el cien por ciento de mi capacidad cerebral para hacer esta jugada porque lo merecen no estoy subiendo no estoy usando mi habilidad estaba pensando y hoy pero yo y más rápido entre más héroes tengo más defensa tengo pero entre más héroes tengo más débil soy que me agrada me agrada más o menos como estoy pensando es una estrategia muy sólida lo sólido no me gusta pero lo que estoy pensando es más equilibrado solo que tendría que confiar en una joy que va a llegar cuando quiera este era mi plano original pero vamos a variar un poco las estrellas como siempre si no es bastón dorado de sumas estrellas y nuevas estrellas es una garra de haz o esta cosa del mar o bajar a demonios que es una espada morada no me acuerdo el nombre lo demás es complementario ok volcamos esa cosa rápidamente lo ponemos aquí está guan guan va a volar esto me lo quedo esto lo pongo busco rápidamente lo que necesito me concentro en lo único que necesito a caís también eran no voy a ganar así que no me esfuerzo en mejorar bien 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 acá pierdo no se preocupen bien viene acá sube nivel solito voy a ver si alguien se está llevando a las millas obviamente alguien se está llevando a las millas es para que te pagues para que te pagues no sé dónde estás no te encontré pero tenemos esto vamos a subir esto seguimos buscando de hecho voy a optimizar esto para buscarlo más rápido vamos a optimizar más aunque bueno no importa cómo va con las mías este señor tiene una mía nivel 2 y una nivel 1 se viene más lento que yo porque no tiene oro no pueden ver tiene 2 de oro tengo que quitar esa cosa de acá arriba a la derecha lo que mi vida está bajando muy rápido es asusta al principio para chines que tanto pueden mejorar los espadachines cada acumulación otorga 12% de puntos de ataque físico y 120 puntos de poder mágico no no está mal los desarrolladores por favor desarrolladores vuelvan un par de temporadas atrás por favor están bloqueando con estas cosas cazador de oro me encanta poseer tormenta cuchilla ardiente depende lo que tenga baja estrellas ok si en esta ronda me sale un bastón dorado tomo cuchilla ardiente si no me sale bastón dorado y me sale algo de daño o defensa saco postura de tormenta cazador de oro sería lo ideal si tuviera una mejor desarrollo ahorita estoy hundido me falta una milla obtengo esa milla tuvo a nivel 6 y soy feliz me salió daño de tormenta será aunque filo desesperante siempre es bueno con cazador de oro porque te asegura matar a alguien pero será postura de tormenta es lo mejor que veo como esto esto es una milla acá lo tenemos tuvimos esto vamos a ver que nos dio doble arquero perfecto esto ya lo posicionamos mejor se subió el nivel no puedo subir el nivel de hecho voy a vender a estos acaís porque veo que no los voy a necesitar en breves lo que voy a hacer será subir de nivel y apenas subo el nivel completo los seis espíritus de la naturaleza no es bueno completarlo tan rápido porque te hace débil pero es lo mejor que tengo por el momento quiero hacer un beleric daño mágico porque sé que beleric guardián o defensa no me va a servir de nada estos dos puede servir pero no tengo que ser más rápido más rápido gord eudora nivel 3 antes de subir a nivel 7 o sea ahora subo de nivel y no voy a volver a subir de nivel hasta que tenga una eudora y un gord y un grog nivel 3 aunque obviamente siempre decepciones porque algunos se los llevan o desaparecen de la tienda no tengo los suficientes héroes bien no me gusta mucho mi formación me acabé de dar cuenta que no no tengo todos los espíritus ay 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 me olvidé que teníamos un link acá pero lo mato tengo postura de tormenta no creo que me mate parece que no si no me mata yo lo mato pero ahí está lo peligroso luego de morir dios es importante saberse el meta chicos si no se sabe en el meta tan como yo y perfecto si me gusta más lo que sí no me gustó fue que se llevaron a mi milla hubiera ganado creo que no sé que se hayan llamado llevado a mi vía mincha bien estuñados acá pierdo de nuevo son los oficinas místicas son con el directo de los espíritus no sé que se puedan distraer lo que dudo mucho casi nunca se distraen estos señores si acá pierdo aunque puede puede que perfecto perfecto quizás no lo vieron porque tengo mi cabezota atravesado pero le bajé estrellas aún vale antes de que pueda matarme y esto un belirik con esto sería genial si lo voy a poner belirik defensa física física sería bueno además que esta defensa te da una buena defensa pero esto te da daño también y mi belirik tiene que hacer un daño mágico belirik defensa no sirve tanto como antes ya lo dijo un montón de veces siempre intenten buscar un belirik daño mágico no eudora daño mágico porque autora fue nerfeada y su daño ya es simplemente complementario belirik daño mágico belirik nivel 2 daño mágico belirik espíritu nivel 2 daño mágico defensa pondría esto si tuviera un espacio y tú te dirás pero por qué no quitas de este señor o a este porque estos señores son importantes son infernales me dan el tiempo que necesito uy como baja en vida no uy uy peligro 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 peligroso grosso 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 menos mal y bajé estrellas antes de que me haga el daño así que ya gané en esta ronda por lo menos un golpecito quiero un poco más de vida perfecto sigo buscando sigo buscando perfecto tenemos una eudora nivel muchos esto lo voy a cambiar de lugar y esto también porque si algo si quiero que algo muera puede ser este estamos que es lo que menos me sirve hola ti es green que tal estás estoy usando el 100% de mi capacidad cerebral para por lo menos para ser marco de vita top global espíritus de la naturaleza y ches un huyu y acá gano o quizás no esto que tienen defensa o así tienen defensa esto puede estar peligroso con esta milla en el lavaje de ahí antes los espíritus ganaban reducción de daño ahora ganan defensa lo que es muy malo porque nadie te puede quitar la reducción de daño pero si te pueden quitar el escudo no me mates eudora al último segundo salvando la partida una vez cada nunca se ve eso a ver cliente premium es lo mejor pero justo ahora necesito poder ataque dorado puede ser sobrecarga de poder no roca sólida puede ser cliente premium es tentador muy tentador porque te puede salvar mucho pero no también un solitario menos roca sólida o ataque dorado nadie lo sabrá roca sólida o ataque dorado veamos estos tipos no siento que estoy tan lejos de poder matarlos pero sí siento que estoy cerca de morir y y ataque dorado creo que será ataque dorado eso me va a ayudar a no morir y si no muero no pierdo y obviamente velerick daño mágico esto para quien sea y ya estamos una bonita formación pero no necesito un grog nivel 3 no me voy a ir sin mi grog nivel 3 o quizás sí su ausencia es un poco perturbadora bien bien me puede matar no me mato perfecto tengo 7 de vida extra bien empiezo a remontar un poco o grog nivel 3 perfecto ahora si sube nivel en la siguiente ronda pongo esta cosa estoy durísimo porque tengo la máxima cantidad de defensa que me puedan dar los espíritus y además no se olviden que miya es asesino así que su daño se aumentará un poco más bien mi único problema sería este este link aunque en esta posición no es tan problemático porque sus carreras están súper débiles este hayabusa no tiene el cristal de hecho solamente cristal de asesinos perfecto no están pro jugando bien como ven bel eric daño mágico es mucho mejor que un bel eric defensa porque si saca un bel eric defensa es inútil porque los espíritus te dan defensa es como que me des velocidad de ataque y no sé no sé o sea yo me imagino que te pones un inspirar y un bastón dorado y además te pones un postura tormenta o sea los tres son inútiles en esa posición si tienes defensa no le pongas más defensa dale daño algo sostenible por ejemplo siempre hay tres cosas que tienen que ver en un héroe ok es utilidad por ejemplo miya puede bajar estrellas en un área eso es utilidad o que pueda estunear a un cierta cantidad de personas que los pueda ralentizar en velocidad de ataque cosas así lo segundo defensa si tu eres no tiene defensa mejor dale algo que le defensa por ejemplo esta milla cero defensa si no tuviera los espíritus pero como tiene los espíritus no le pongo nada si estuviera sola un maldición de helcourt sería lo ideal porque eso estunea a los enemigos y le da velocidad de ataque además que le da defensa también en este caso y tercero que casi se me olvida velocidad de ataque o bueno lo que haga tu héroe si tu héroe es tanque si tu héroe es tanque defensa si tu héroe es velocidad de ataque velocidad de ataque simple siempre pon los tres por ejemplo purificar utilidad bajas estrellas utilidad filo desesperante es daño asesinos que tiene postura tormenta tengo los tres objetos en milla esta cosa me ayuda a que esta posición sea muy estable y tú me dirás porque me haría daño mágico sin ver y que es un tanque nato porque me leer y tener los espíritus me leer y tiene defensa le voy a tomar esto puesto más defensa incluso es lo mejor que veo lo demás no me sirve tanto bien es lo que estaba que yo me he visto muy fácilmente esto obviamente por acá veleric tiene defensa por los espíritus así que le pongo un poco más de defensa para que cumpla su rol y además le pongo daño así que le pongo un cachorro re invernal le pongo un librito para que haga más daño y además sea más rápida activa su primera habilidad y le pongo un poco de escudo extra porque pues es lo más lo mejor que había visto en el momento estoy buscando ahora un veleric veleric nivel 3 o esta cosa que también puede ayudar con veleric nivel 3 ya tendría casi toda mi formación completa y estuñados todos también o lenta mi milla ese martis un problemón bien todos estuñados y además reciben un daño increíble como están viendo veleric debe ser el héroe con más daño en la partida lo ven a esto no sé hace cuánto no le estuve subiendo la vida pero bueno acá tenía la oportunidad y no lo estaba haciendo pero estos puede ser si siguen saliendo de esa forma puede ser que otro tigre al nivel 3 sea lo ideal ok siempre mantenerme sobre 20 de oro porque siguiendo las reglas que tiene esto si tengo más de 20 de oro tengo 30 por ciento de ataques físicos le subieron está bosteado 30 por ciento de ataque físico y 300 puntos de daño mágico y lo han bosteado lo han bosteado está durísimo este yo son puede ser un problema si me posiciono muy cerca él o si muchos de mis espíritus se posicionan cerca él como un gordo o estos tres también podría ser una posición muy bonita para que él me pueda matar muy menos mal y bajas estrellas bien y nosotros perfecto estamos aguantando bien como los estos sigo buscando un verde veleric nivel 3 toma 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 ni una ni una ni una sea mi suerte o sea todo iba bonito hasta que me di cuenta que los veleric no iban a salir porque no tengo ni la más mínima idea deberían salir estaría bonito tener el pase de batalla para poder verlo bien analizando un poco los enemigos esto puede ser peligroso está en nivel 2 tiene asesinos postura totalmente vención de guerrero no está tan peligroso no está tan peligroso no tiene runas muy fuertes pero son justamente de utilidad él sacó puro daño solamente daño pero sus sus runas lo complementan con velocidad de ataque y utilidad así que está bien equilibrado aunque parezca que no obviamente esto sería increíble si me gusta me gusta me gusta se lo ponemos a él que estos dos aguanten bien y yo estaré feliz otro de estos uno de estos bien solamente me faltan dos veleric porque tengo un cristal de clonación y planeo usarlo en veleric veleric ok perfecto este link pues ya no sé ni hablar este link link puede ser mi problema nadie tiene bajas estrellas no pero yo no sé cómo hacen para subir tan rápido de nivel estas cosas bien estamos bien estamos bien la cosa aguantó un rayazo de eudora no porque sea duro sino que eudora está tan nerviada que ya no se nota el daño de hacer puesto el reto cumplido primera parte perfecto sube nivel no me había dado cuenta que podía hacerlo no sube nivel subo la vida que me confundo las habilidades activas siempre son mi debilidad me olvido que las tengo y o me confundo que el de botón arriba y abajo peligroso de no ser porque está mal posicionado nunca pongas a tus seres más importantes al frente si ves que tu enemigo tiene un baja estrellas mire mire mejor veamos por esta parte el otro puede matarme lo sé pero mira cuánta vida tengo ahora estuve ahorrando toda la vida para este momento este tipo no me va a matar sus héroes están muy mal posicionados pero son duros son durísimos durísimos ok perfecto el señor ya sabe lo que le espera por aquí peligroso peligroso es mi counter directo no puedo hacer nada contra ellos bien no voy a ser muy apresurado y voy a esperar una ronda más para subir esto no quiero perder el interés y estoy a nadie un tigre al nivel 3 también subo un nivel luego de eso o sea dos rondas tres de hecho tres ronda más adelante o de hecho hablando mejor cuando estemos en la siguiente ronda de eclips voy a subir a nivel 8 y voy a buscar puras joy escuchando no escuchan una musiquita ustedes como si fuera de un carrusel ya estoy delirando esto no puede matar pero durísimo 2000 de vida y ni siquiera se veía en la línea perfecto primera parte ganada pero en el puesto perfecto venga